El conflicto armado dejó al menos 75 mil muertes y miles de personas lisiadas. En ese sentido, los diputados de la Comisión de Defensa recibieron una nota por parte de una organización de veteranos de guerra en la que manifiesta su descontento porque muchas personas que no tuvieron participación en el conflicto reciben prestaciones de ley. Una nota del presidente y representante legal de la Asociación de Veteranos Militares en cuanto a que era necesario depurar, en este caso, los listados de las personas que estaban incluidas como veteranos y excombatientes porque había personas que sí han sido veteranos, que sí han sido excombatientes, que no están incluidos actualmente para los beneficios y hay otras personas inclusive que tenían corta edad, edad de infantes, tres, cuatro años de edad cuando terminó el conflicto y han sido incluidos de una manera indebida. Los diputados aseguran que esta petición es analizada aunque no se tiene previsto cambiar la ley del veterano. Es que la realidad es que no está cambiando nada en la ley, no está cambiando nada en la ley. Yo lo hacía ver también que no es una ley nueva, simplemente pues ahí la idea o la moción es de varios diputados y también de algunos veteranos que han hecho llegar esas notas. Por otra parte, los diputados acordaron realizar visitas de campo al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Naval en la Unión, entre otras instituciones, con el fin de conocer las necesidades y legislar para que tengan mejores condiciones. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.